El Chevy, Mafia Maringa estamos ready, ready En la cintura lleva a Freddy Siempre estamos ready, ready Cadena, borri, tenes Sabes que andamos ready, ready Todos los míos andan ready Siempre estamos ready, ready Siempre estamos ready Nosotros andamos ready con las máscaras de Freddy Estas buscando que me montes la Mercedes Ellos dos me roncan pero ninguno anda ready Papi llegó el mafia y está dejando con Jerry Chorre cabrones que bajo están asustados Yo siempre salgo con el traco chambeao Tengo un par de pesos en el banco guardao Y siempre las meto como Curi Gardeao Tú no tienes la defensa Y la cosa aquí se puso tensa Te vas a morir si no lo piensas Andamos pata abajo, lo dice la prensa Pero ellos no tienen la evidencia Que somos nosotros los que controlamos Si guayamos los palos chambeamos Llegamos a tu casa y después nos bajamos Cabrón nosotros nos arreglamos Yo me le engancho como siempre Ready chambeao Siempre pendiente Yo me le engancho como siempre Ready chambeao Siempre pendiente Maringa estamos ready Reddy Reddy En la cintura lleva a Freddy Siempre estamos ready Reddy Cadena de borri y tenes Sabes que andamos ready Reddy Reddy Todos los míos andan ready Siempre estamos ready Reddy Siempre estamos ready Yo siempre ando ready, lo saben mis enemigos Tengo un carbón 15 que siempre está conmigo Lunes te metemos mal, te bajan el recibo Las autoridades te declaran desaparecido Muy alto el ranking Ven para el expreso en el Aston Martin Vamos camping Con guantes y mascaras de Benjamín Y un Franklin te bajamos todos los cambios Y te dejamos parking Papeles sucios con la cara de Lincoln Lincoln Los cuadros me llegan aquí de 5 en 5 Con la 23 te dejo trinco trinco Sin trampolín tu sabes que te brinco brinco Ey ey Un rifle que batea como sensei Y al cenar desde la globa hasta la AK Ey ey Mi código postal es 666 Yo me le engancho como siempre Reddy chambiao Siempre pendiente Yo me le engancho como siempre Reddy chambiao Siempre pendiente Maringa estamos ready Reddy En la cintura lleva a Freddy Siempre estamos ready Reddy Cadena, gorra y tele Sabes que andamos ready Reddy Todos los míos andan ready Siempre estamos ready Reddy Reddy Siempre estamos ready Reddy Reddy Boye El Mafia Reddy Yeti Tu sabes que aquí en el barrio Los Milas primero que todo papi No nos dejamos ni un chispito Que son el Super El Yeti Reddy Es Baby Amex Chomo Pauta Somos el equipo mas cabron del mundo Obligao Nos hacemos mijos O nos morimos inter tanto si pa' la gran puta 妳 N藏 Y En 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 Gracias.